Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokemon Masters X Última semana de canto muchachos, ya llega la mejor liga en realidad Bueno, no la mejor, ni no la más difícil, bien, que es, si no, lo vamos a tener el próximo lunes Así que para el que aún no la ha desbloqueado a modo elite, van a poder hacerlo Y para los que ya lo han hecho, bueno, pues ya sabemos lo que se nos viene Antes de empezar los combates, pues ya prácticamente estamos empezando un nuevo mes Es probable que ya sepan lo que va a llegar este mes No hay realmente nada super ultra importante, bien, no hay ningún Pokemon que sea, salvo dos Salvo dos, el resto de Pokemon que van a venir durante el mes realmente no son tanta locura, bien Y uno de esos dos Pokemon importantes que están llegando hace meses, lo mejor es que son los primeros en venir Eso es lo mejor, bien, y uno de ellos es Victini, bien, un Pokemon creo que es singular, legendario, mítico No recuerdo qué tipo de Pokemon es, pero si mal no recuerdo es un Pokemon especial, bien Este tipo se va a convertir obviamente, si no es en el mejor, va a ser el segundo mejor Pokemon de fuego, bien Así que bueno, a Blaziken le duró creo que uno o dos meses, bien Así que ahora vamos a tener a Victini Vale la pena lanzarle a Victini si no tienes ningún Pokemon fuego en el cual confiar Definitivamente sí Si por ejemplo ya tienes a Blaziken, o ya tienes al Charizard de rojo, o tienes el Charizard de Leonel Bueno, pues la verdad es que es más de lo mismo, ¿de acuerdo? Es un super pegador de fuego Y pues si ya tienes al tercer mejor o al segundo mejor, pues realmente no Simplemente vas a cambiar una pieza por otra, ¿correcto? Así que, pero si te gusta, dale, bien Que sepan ya de que es de lo mejorcito, de lo mejorcito que aparte que lo que va a venir este mes Y también en el tipo fuego, ¿bien? Después tenemos este banner, que bueno, es un Pokemon Es un buen Pokemon, todos son buenos Pokemon Solamente que, bueno, el tipo fantasma A mí, los que no tienen poción realmente no me... Esto es lo que a mí no me gusta Porque estos cinco efectos son realmente super ultra random Así que si de por sí a ustedes la tetera no les agrada por el tema del random Bueno, este es peor Porque la tetera, creo que si más del cuero tiene tres movimientos Creo Este tiene cinco movimientos, o sea, entonces es como que Nanaganiel, bueno Como les dije cuando salió Es un Pokemon muy importante porque coloca zona de veneno ¿Bien? En algún momento vamos a tener un pegador veneno super importante Y pues van a querer tener a Naganadel ¿Bien? Este nombre Así que si no le lanzan ahora, bueno, ténganlo en cuenta para el futuro Yo no le puedo lanzar ahora porque ya saben que yo solamente lanzo Cuando tengo 36.000 diamantes ¿Bien? Así que me faltan 10.000 más ¿Qué más tenemos por aquí? Este es un banner de pago Este banner realmente Los tres son buenos pero ninguno realmente es super ultra importante ¿Bien? Y por ejemplo yo tengo a Zebolite Que es un Pokemon muy bueno Pero me parece que no es lo suficiente como para lanzarle a este banner ¿Bien? Después tenemos a Duraludon Ya saben Esto termina mañana ¿De acuerdo? Perdón Mañana es 31 El primero El primero de noviembre Duraludon va a pasar ¿Bien? Va a pasar A esta lista de Pokemons ¿Correcto? Como por ejemplo aquí van a ver ¿Bien? Aquí está Garchomp y Sekron ¿Bien? Aquí se va a añadir Duraludon ¿Bien? Y va a venir otro Pokemon ¿Correcto? Nada más Eso es todo muchachos Así que lo más importante es Victini Así que si les gusta O si no tienen un Pokemon de fuego poderoso Bueno pues es un momento de obtener uno Vamos a ver Primera ronda Aumenta la probabilidad de que se activen los efectos secundarios De los movimientos usados por ambos bandos Y ronda número 2 Cuanto mayor sea la determinación Más daño vamos a hacer ¿Bien? El efecto es mayor ¿Bien? Literalmente nosotros siempre queremos la determinación por el daño Entonces Primera ronda vamos a ir en planta ¿Bien? Estos van a ser los atributos Ya saben Yo utilizo a Septile El compi de Septile es físico Pero los básicos son en especial Entonces yo utilizo esto de aquí Porque con lo que más voy a pegar son con los ataques básicos ¿Bien? Si de repente ustedes quieren que el copi pegue más fuerte Hacen esto ¿Bien? Ya está Aquí les dejo Ya saben que Estos tips Estos números Estos aspectos Estas características Como le quieran llamar Va a estar en la descripción de este y todos los videos ¿Bien? Este va a ser el equipito ¿Correcto? Vamos a ver que no tenemos debilidad Bien Por cierto Les dice que envenenen ¿Correcto? Yo obviamente no voy a envenenar Voy a ir a lo bruto ¿Correcto? Así que tenemos a Lucho y Samurot Que no están en X ¿Correcto? Inmunidad a golpes críticos Vamos a utilizar velocidad Porque eso es lo que necesita Septile Septile necesita más 6 de velocidad Así que Este es uno de los pocos Pokémon que da velocidad Pueden reemplazarlo por cualquier otro que da velocidad Solamente que este Pokémon pues nos da velocidad Nos da evasión Nos da más cositas ¿Bien? Y eso se debe a que yo lo tengo 5 de 5 ¿Correcto? En realidad 3 de 5 ¿Bien? El 4 y el 5 aquí no No importa ¿Por qué? Nos va Por ejemplo Cada vez que aumentemos la velocidad Nos va a dar evasión Solamente a él Ojito La velocidad es para todos Pero la evasión es para él Por ejemplo Nos da Aumenta defensa física A todo el equipo A todo el equipo Nos aumenta el crítico A todo el equipo Bien Tenemos 30% De spameo De cualquiera de estos dos ¿Bien? Para aumentar la defensa O para aumentar su propia evasión Después tenemos Aceptile El pegador Aquí ustedes pueden utilizar el pegador Que ustedes quieran Yo le tengo mucho cariño Aceptile La verdad Este Entonces Por eso lo utilizó Aparte de que Creo yo que la mayoría de free to play Tienen este Pokémon A 3 de 5 ¿Bien? Inmunidad de ataques A que se le baje el ataque especial Porque yo utilizo esto ¿Bien? Esto reduce Si no tuvieran ustedes Esta galleta Cada vez que utilicen este movimiento Se les va a reducir el ataque especial Tengan en cuenta De que tienen que obtener Esta habilidad ¿Bien? El crítico creo que no nos importa Porque nos lo vamos a dar Con lucho Y esto de acá Si lo voy a utilizar ¿Bien? Y después vamos a estar Espameando llueve hojas Como ven el copy es físico Pero el ataque básico es especial ¿Por qué no utilizo esto? Pues porque Tiene muy baja potencia Y ya Ya he jugado tantas veces Conceptile Que realmente llueve hojas Es muy bueno El Aceptile lo tenemos en X Así que cuando hagamos el copy Vamos a pegar en área Ahora ¿Cómo está distribuido su tablero? De esta manera ¿Bien? Tenemos Velocidad copy potencia Ahora Esto es lo que les decía Ahora Si nosotros tuviéramos Alguien que lo coloque el sol También nos podríamos potenciar Con sol impulsor Y velocidad solar Pero no lo tenemos Así que Cuando en algún momento Le hagan un edit A este Pokémon Porque se lo van a hacer En algún momento Va a tener casilla De 4 y 5 ¿Bien? Entonces cambiaré Estas dos pasivas Porque realmente No las Yo no las utilizo ¿Bien? Solamente están allí Para gastar algo Pero realmente No las utilizo Y tenemos Tres potenciadores De compi ¿Correcto? Después Por último Y obviamente La que hace el trabajo Más importante Es Celebi ¿Bien? Y crítico impulsor Más 2 Aunque realmente No está centrada En golpear Pero ya van a ver Que puede También hacerlo Ella sola ¿Bien? Tenemos esto Para que se aumente El aliado O ella misma ¿Bien? Tenemos aquí El crítico Aunque tampoco Nos va a importar No nos va a importar Porque realmente El crítico Como les digo Se va a encargar Samurot Tenemos el campo De hierba Es creo que Si Es el único Pokémon que tiene Campo de hierba Así que Cuando vuelva Ojito que es maestra Cuando regrese Cuando vean Que vuelva Si no la tiene Láncenle Porque realmente Es top 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 del juego Top 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 del juego Bien Y fitoimpulso Que cuando nosotros Tengamos el campo De hierba Esto va a ser gratuito Es decir No va a gastar Esas tres barras ¿Bien? El tablero Está a uno de cinco Así que como verán No tiene prácticamente Nada ¿Bien? Es irrelevante Realmente el tablero A uno de cinco Bien Así que Vamos allá Quitamos el automático Y vamos a empezar Con los buffos Por aquí Por acá El campito Perfecto Y empezamos Con el fitoimpulso Muy bien Uno más Nosotros No importa Si acertamos O no acertamos ¿Bien? Ahora si viene El compi No vamos a pegar Con la zona Lastimosamente Se nos ha pasado Ahí Pero bueno Se va a ir Antes que ve Se va a ir No importa Lo bueno Es que estamos Fastidiando Ahí con Celebis Muy bien Seguimos Nosotros Otra vez El campo Y el fito Bien Ahí nos pega Este equipo Obviamente No es defensivo Correcto Seguimos Y derrotado Bien Y listo Bien Si tienen El mismo equipo Que yo Pueden acelerar Las cosas Dándole de una vez Crítico A Septal Bien Para que no Este perdiendo No este esperando Que se le llenen Las barras Ok Pero como ven No es nada Difícil Bien Septal Digo Celebis Como vieron Es muy importante Porque retrocede Confunde Mete atadura Bien Entonces por eso Les digo Que es un Pokémon Muy pero muy Muy bueno Bien Así que Siguiente Nos toca La ronda Número 2 Dice No te obtengas A la hora De utilizar Movimientos Compi Ok Es decir Te vas a beneficiar Bastante De la doble Determinación O sea Un soporte X Y la ronda Número 3 Nos dice Que se aumente El daño La duración Y la probabilidad De infligir problemas Y cambios de estado En mi caso Sería Congelar Correcto Así que La ronda Número 3 Lo vamos a dejar Para el tipo Hielo Así que Ahorita Vamos a aprovecharnos Del compi Por lo tanto Vamos a jugar Tipo agua Ok En tipo agua Yo juego en especial Entonces Voy a dejarlo así Tal cual Bien Está igualito Que lo que hemos utilizado Conceptal Porque voy a ir en especial Bien Mi pegador de agua Es este Especial Así que Esto es totalmente Igualito 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 Y pasamos Bien El equipo Tenemos Ya saben Pokémon favorito De agua Palkia Aunque realmente Es dragón Pero Tiene hidrobomba Y eso es muy Pero muy potente Bien Blastoise Como soporte Lo tenemos a 1 de 5 Pero lo tenemos En X Correcto Lo tenemos en X Se va a combatir El Mega Blastoise Lo más importante De unidad El golpe estético Y que cuando Hagamos el compi Todo el equipo Va a recibir La habilidad De aguantar Un movimiento Antes de perder Así que Eso nos viene bien Nos vamos a enfrentar A tipo Esto que es Tipo tierra O roca Bien Creo que es casi seguro Que nos van a pegar En físico Así que nos va a venir Bien un Pokémon Que nos aumente La defensa física En este caso Correcto Y con esto Nos aumentamos El crítico Bien Ahora Algo muy importante Es Ah El tablero El tablero Está 1 de 5 Creo que no es importante Bien Como verán No es nada importante Pero lo tenemos Como les digo En X Correcto Así que Él va a ser Obviamente El primer compi Después tenemos A Palkia Con su tablero De hidrobombo Les voy a enseñar Crítico impulsor Más 2 Obviamente Para que haga más daño Y vamos a estar jugando Con Mundo impasible Porque no tenemos Aquí en nuestro momento El ataque especial Y también velocidad A velocidad No importa Porque nos va a subir El segundo soporte Pero no tenemos A nadie Que nos suba El ataque especial Entonces Por eso es que Vamos a estar perdiendo vida No importa Porque necesitamos El máximo El máximo daño Después vamos a utilizar Corte vacío ¿Por qué? Porque puede ser crítico Y cuando sea crítico Bien Cuando tengamos el Más 3 De crítico Vamos a empezar Con hidrobomba Bien Pero ¿Por qué Quiero Voy a golpear Con corte vacío? Porque Ustedes pueden colocarle Esta habilidad pasiva Que se llama Criticombo Que es que Cuando metemos Un movimiento crítico Pues automáticamente Te subes Más 2 De crítico ¿Ok? Este es de los Poquísimos Pokémon Que tienen esta habilidad Es una habilidad Muy pero muy importante Bien Así que Ah Y lo tenemos En Ex Bien Pero porque es gratuito En realidad No queremos Meter el compi Con él Lo que queremos Es estar pegando Full hidrobomba ¿Por qué? Hidrobomba es tipo agua Pero el compi Es tipo dragón Entonces no nos interesa Lanzar el compi Con Palkia Bien El segundo compi ¿Con quién lo lanzaríamos? Con Pelipper Bien Este pelipper También es súper gratuito Bien Inmunidad de golpes críticos Lo bueno de Pelipper Es que tenemos Danza lluvia Dos veces Pero Con su nuevo tablerito Bien Ustedes pueden colocar Esta habilidad Que es que cuando Solamente la primera vez La primera vez Que lancemos El compi Con Pelipper Automáticamente Nos colocamos Otra vez El día lluvioso Bien Eso es lo más importante De Pelipper Pero bueno También Tajo aéreo Que hay un 30% De retroceso Lo cual está chévere Y también tenemos Incordio más Así que hay una mayor probabilidad De estar golpeando Con retroceso Bien Aunque no confíen Tanto en eso Bien Por eso Les digo Que puede ser Que les ayude Puede ser que no Bien Vamos allá Bien 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 Los bufeos Y después Intentar el crítico Bien Es importante Que intenten El crítico Bien Ven Ven que pega Más Por acá Muy bien Ahora vamos a intentar El corte vacío No No funcionó Hay que esperar Hay que esperar El crítico Bien Bien Ahora sí Danza lluvia Y por acá Van a meter Hidrobomba Correcto Y ahora sí Vamos a estar pegando Full Hidrobomba Full Hidrobomba Y cuando metemos El compi Obviamente Vamos a recibir Como les decía yo El aguante Correcto Ahora solamente Debo estar pegando No me acuerdo Que movimiento ¿Cómo se llama? Ah Puro Hidropulso Bien Puro Hidropulso ¿Ven el daño? Que es un montón Muy bien Lo confundimos Vamos con otra Danza lluvia Uy No lo pudimos matar Espero no perder A nadie Bien Vamos a meter Por acá Uno de estos Otra Hidrobomba Aquí ya debería ser Puro Puro One shot Creo yo Vamos a meter Otra danza lluvia Con el compi Bien Bien Ven ahí Gracias al aguante Lo logramos Ahora metemos El compi Se coloca la danza lluvia Y se acabó Bien Ahora aquí Para no tener Tan bajada La vida Pudimos haber Intentado retroceder Algunos Bien Porque si se dieron cuenta Yo me puse a utilizar Movimiento de entrenador Con peliper Para no gastar Barritas Pero ustedes pueden Probar de la otra Forma Bien Sobre todo Si no tienen A blastois Porque si no tienen A blastois No van a tener El aguante Entonces por lo tanto En ese momento Si les va a convenir Mucho El tema De De retroceder Bien De intentar fastidiar Bien Vamos a pasar A la siguiente ronda Siguiente ronda Ya les dije Vamos a ir aquí En tipo hielo Para aprovechar El tema De los problemas De estado Bien Estas van a ser Las reglas Son muy diferentes A las que hemos Utilizado En el ronda Número 1 y 2 Bien Porque esto Si vamos a utilizar Sabotaje Vamos a congelar Bien Ya saben Está en la descripción Del video Por si lo quieren Ver en números Si no Aquí nada más Lo ven Le ponen pause Le toman el screenshot Lo que ustedes quieran Ya está Por aquí Y por acá Bien Este va a ser El equipito Correcto Algo a tomar en cuenta Si utilizan Mi mismo equipo Es que La muchacha Es débil A la electricidad Sin embargo Que esta lateral No suelen pegar tanto Entonces No importa mucho Creo yo Ok Y algo muy importante Es que la estoy trayendo De terco Porque bueno Necesitamos a alguien Que nos suba La defensa especial Por lo tanto Estoy escogido A Celestela Si ustedes tienen A cualquier otro Pokémon Que les aumente La defensa especial Pues mucho mejor Por ejemplo Alguien gratuito Podría ser Morty Bien El fantasma Este que te puede Aumentar la defensa Hasta más 6 Bien También hay otro Free to play Que nunca me acuerdo El nombre Pero que también Aumenta la defensa especial Más bien Por aquí Por aquí Debe estar Este Bien Este de aquí Junto con su tablero Que yo no le tengo puesto Pero podrían aumentarse La defensa A tope Bien Yo en realidad Yo quería traer A este Bien Porque como es de Tecelia Me da Me sube un poquito De estadísticas Pero pues es débil Al veneno Y al ser débil Al veneno Ahí si no me conviene Porque realmente El boss va a pegar en veneno Bien Para que me tengan eso Para que tengan eso en cuenta Ok Celestela Bien La tenemos a 1 de 5 Pero está en ex Así que el primer compi Va a ser Celestela Bien O no A ver Sí Ok El primer compi Va a ser Celestela Pero porque nos coloca La guante Nada más ¿Correcto? Por eso va a ser Bueno No solamente la defensa especial A tope No solamente el crítico Que justamente es lo que necesita Nuestro Van a ver ahorita Nuestro saboteador O nuestro pegador Bien Y después ya no hace nada más Ok Después ya no hace nada más Inmunidad a golpes críticos Y su tablerito Pues como les digo No tiene nada importante Ahora Este sabotaje Ojito con esto Porque este Pokémon Bien Este Pokémon de aquí Este mes Ok Y aquí ya te está Prácticamente spoileado Este mes Va a recibir ex Ahora ¿Es un Pokémon Que mejora muchísimo Con su ex? No ¿Correcto? No mejora muchísimo Pero Es una mejora Es igual Por ejemplo Cuando le hicieron La mejora a Palkia Ok Palkia ya era un monstruo Sin tener ex Y realmente el ex No lo cambió mucho Bien Es prácticamente Lo mismo va a pasar Con Kyuren Este mes Bien Así que Yo utilizo Realmente bastante Kyuren Así que Que reciba una mejora Por muy poco que sea Realmente se agradece Aparte que es Free to play Bien Crítico Impulsor Más 2 Vamos a estar Jugando con Esto de aquí Si lo voy a tener Que utilizar Bien Para intentar Aumentarnos el ataque Especial Ok Pero Lo primero que me va a interesar Es utilizar Full rugido de guerra Full rugido de guerra Y después vamos a estar Pegando con Mundo Gélido Ahora ¿Para qué quiero rugido de guerra? Como verán aquí Baja el ataque Y el ataque especial Y Mundo Gélido Baja la velocidad Bien Ahora Cada vez que hagamos El compi con Kyuren Como verán La idea es que El oponente Porque este solamente Pega a uno Por más que sea Cuando sea en ex Realmente va a seguir Pegándole a uno Porque no olviden Que este es un sabotaje No es un pegador Ok Se le va a reducir La velocidad Ahora Con este tablero Que yo les voy a mostrar Que es este de aquí Bien Apuntenlo Tomen el screenshot Lo que ustedes quieran Bien Tenemos rugido de guerra Lo cual va a hacer Que se reduzca el doble Es decir Vamos a reducir Menos dos De ataque físico Y menos dos De velocidad Perdón De ataque especial De los dos ataques Y vamos a estar Obviamente pegando Con Mundo Gélido Es decir Con seis golpes De Mundo Gélido Porque esto si pega en área Vamos a tener reducidos A menos seis En la velocidad Bien Otra cosa importante De este muchacho Es que Con esta habilidad Tenemos solamente Eso si Un 30% De congelar Bien Y después nada más Después tenemos Un potenciador Que mientras menos Ataque especial Tenga el rival Más fuerte va a pegar Nuestro básico Es decir Mundo Gélido Y es así Para el compi Mientras menos Ataque físico Tenga el rival Más fuerte Va a pegar Este compi Acuérdense Que este se va a potenciar Con menos velocidad Y con menos ataque físico Bien Por último Vamos a tener A Eevee Eevee es un Pokémon Que a mi me gusta mucho Realmente Es un Pokémon Muy básico Pero es muy interesante De utilizar siempre Bien Unidad de golpes críticos Tiene poción Lo cual es súper chévere Lo tenemos en X Así que vamos a utilizar Copis también con este Y lo chévere Es que con este Pokémon Bien Nos aumentamos el ataque La defensa La defensa especial El ataque especial La velocidad Y te aumentas todo Lo único que no te aumentas Es la evasión Y el crítico Pero claro El crítico Se lo puede dar Solito Kyuree Y también Se lo da solito Celestela Que se le da Todo el equipo Entonces con este Pokémon Ya tendrías todo cubierto Obviamente que Es cada vez que lanzas Un compi Pero peor es nada ¿No es cierto? Y después con placaje Que aquí no dice nada Pero si ustedes Lo tienen con tablero Como yo Ustedes pueden agregarle Esta habilidad Que nos da Un 30% De retroceder Al rival Bien Eso es todo Vamos allá Bien Primero Rugido 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 Por aquí Y por acá Otro rugido Muy bien Ya tenemos Deberíamos tener ya Toda la Velocidad bajada Perdón Toda la El tema de la defensa especial Vamos a poner Ahí está Y aquí viene el compi Rápido Rápido Bien Bien Mundo gélido Nosotros ya vamos a empezar Con el mundo gélido Vamos a meter más Por acá Perfecto Aún no hay nadie Congelado Como verán Necesitamos velocidad Bien Así que eso va a ser Lo siguiente Que va a ser Ibi Perfecto Vamos a aguantar un poquito Aquí viene el compi Bien Bien Ahora Nos damos más stats Vamos a utilizar Por acá Una poción Muy bien Ok Vamos a curarlo A él Ven Ahí van Solito Poco a poco Kyurem lo ha estado Jodiendo Ahora Ya nos vamos a tocar Aquí a A este Pokémon Porque obviamente No queremos Que se nos muera Vamos a hacer el compi Con él Y victoria Bien Así está Sencillo muchachos Bien No se murió nadie Bien Lo más problemático Fue que envenenaron A Celestela Pero Nada más Bien Cuando tenemos 6000 puntos Es para los que son Muy nuevos Los que recién Por ejemplo Imagínense Que recién hayan Desbloqueado El modo elite Bien Y son muy Pero muy nuevos No se apresuren Con estos 10.000 puntos Con sacar 3900 Es decir 4000 puntitos Pues ya Ya está Bien Porque solamente Hasta 3900 Les van a dar Estos tickets Ya después Les van a dar Estos ítems Que realmente Pueden obtenerlos En otros eventos Bien Sin necesidad De matarse Así que Ahí les dejo eso Vamos al cuarto Nos toca ahora Lance Tipo Acero Nos dicen Que aprovechemos La reducción De daño especial Es decir Pega en físico Es por eso Que yo He dejado El Acero Para el final Yo no tengo Acero En especial Así que Creo que Salvo que tengas Duralodon Vas a jugar Siempre Acero Físico Bien Así que La única diferencia Por ejemplo Con lo primero Que hemos usado Que fueron Pokémon especiales Que estaba así En este caso Es un Pokémon físico Por lo tanto Jugaremos así Bien Después No hay ningún cambio Bien Es igualito Más bien Ya No recuerdo Si con Palkia Que era especial Lo cambié O no Realmente Bien Así que Este va a ser En físico Vamos a Ver el equipo Este es nuestro equipo Aquí Tener en cuenta Nos dicen Que Se va a subir El crítico El cabrón Y también La defensa Así que Habrá que ver Cómo nos va Otra cosa A tener en cuenta Ya vieron El equipo Uno de mis soportes Es débil A la lucha Y hay dos Pokémon que pegan Lucha Que tener en cuenta Eso Si quieren No utilicen El mismo equipo Esto es para Que les dé una idea Bien Póliza Macenta Pokémon totalmente Free to play Inmunidad A golpes críticos Tiene poción Nos va a poder Subir El ataque físico La defensa Y el crítico También Tiene un compio Algún Y ya supongo Que el próximo año Le darán Exas a Macenta Así que se vendrá Un Pokémon Super ultra bueno Bien Porque lo único Que le falta A este Pokémon Es que le den Ex y ya está Y después Y después tenemos Embate supremo Que en sus habilidades Pasivas Como verán Hay un 50% De que si lo tocan El movimiento Que el próximo Miento que el haga Va a ser gratis Así que obviamente Aprovecharemos eso Para pegar un movimiento De cuatro barras Su tablero Es muy Pero muy importante Bien Tiene todo esto Bien Por ejemplo Por ejemplo No le pueden bajar La defensa Tiene el tema De la pocioncita Pero esto es lo más chévere Él ya sabía yo Que tiene un 40% De estar spameando Esta cosa Es decir Con la mejor De las suertes Podríamos colocarnos Hasta un más 6 De defensa física Bien Luego Metagross Un pokémon Que tiene mega Bien Lo tengo yo A uno de 5 Pero lo tengo en ex Así que va a pegar En área Bien Crítico impulsor Más 2 Se puede subir El ataque Así que esa magenta También se lo sube Si él quisiera También se lo puedo subir Aquí Esto de aquí Lo vamos a utilizar Antes de pegar el compi ¿Por qué? Porque nos va a dar Siguiente crítico ¿Correcto? Así que tengan en cuenta eso Después tenemos Cabezas de hierro Para retroceder Que es con lo que Vamos a estar pegando Bien Con eso vamos a estar pegando Para intentar fastidiar ahí Lo malo es que tiene 3 barras Pero bueno Cuando cambiemos esto Bien Cabeza de hierro Va a seguir Pero ya va a cambiar A puño bala Esto nos va a ayudar Porque este es un pokémon lento ¿Correcto? Así que eso puede ayudar Después El tema del tablero Tiene el ataque Compi potenciador Esto es chévere Porque a uno de 5 Sin tener que gastar Ningún recurso más Y ya tienes acceso A este compi Potenciador Bien Así que Mientras más ataque Más daño va a hacer Con el compi Bien Después tenemos a Snorlax Snorlax Es un pokémon muy interesante Siempre lo digo Espero que lo tengan Y si no Intenten obtenerlo El próximo año Es un pokémon Que tiene Es de los poquísimos Pokémons Que coloca Siguiente Súper eficaz Lo cual es Súper ultra bueno Para cualquier momento Bien Y aparte Te sube el crítico Bien Te sube más 2 El crítico máximo Es más 3 Este tipo Te lo sube más 2 Y tiene 2 De este movimiento Pero Tiene 2 Pero si tú utilizas El Dynamax Correcto El Dynamax Llega reciclaje Pues tienes Uno más gratis Bien Y aparte de eso Es un pokémon Que a 1 de 5 Ojito El mío es 2 de 5 Ya Pero a 1 de 5 Ustedes tienen acceso A Estrategia para la victoria 30% de spam Bien Así que hay un 30% De seguir recuperando Este movimiento Bien Tengan en cuenta eso Ahora yo no tengo 2 de 5 Pero tampoco es que Mejora muchísimo Correcto Lo chévere Es tenerlo 1 de 5 O si no 3 de 5 Bien Pero bueno Y lo tengo en X Así que Podríamos hacer algún Compi con este Para ganar Determinación Yo creo que El primer compi Si el primer compi Creo que lo haríamos Con Snorlax O no No El primer compi Lo va a tener que hacer Con Metagross Correcto Para intentar hacer El mayor daño posible Como siempre Los más complicados Son los laterales Bien Vamos allá Vamos a aumentarnos El ataque físico Bien Porque claro Como les decía Necesitamos ese más 6 Muy bien Perfecto Ahora vamos a estar pegando Con golpe cuerpo Para ahí Tontear Vamos a gastar por acá Bien Ahora se viene el compi Bien Otro por acá Para que después del compi Hagamos nosotros El siguiente Super eficaz Ya tenemos el ataque Hasta más 6 Perfecto Vamos por aquí Gastar un Un Esperense Un Un por acá Perfecto Perfecto Seguiremos pegando Con cabeza de hierro Ahora vamos a hacer El compi Con Snorlax Para hacer más daño Bien O no No Para bajarme al lateral De una buena vez Vamos a utilizar El compi Con este tipo Vamos a subir Una poción No quiero problemas Bien Que bueno Que utilice la poción Y ahora Con este compi Deberíamos matar al lateral Va bueno Matamos a todos Bien Se acabó Hubiéramos hecho Acumulado más daño Con un Con un Compi De Snorlax Pero Decidí que era mejor Eliminar al lateral También de una buena vez Ok Así que si no hubiéramos Matado al del medio El lateral hubiera muerto Tengan en cuenta Eso Cuando jueguen Cualquier combate De liga Si los laterales Quedan vivos Es muy jodido El combate Bien Así que Que su prioridad Sea Antes de matar al del medio Matar a los laterales Nos toca ir contra el campeón azul Blue Como le quieran llamar Dice aquí Los oponentes Con una defensa baja Son vulnerables A ataques físicos Es decir Vamos a suponer Con esta regla Que nos van a pegar En físico Bien Ahora Yo voy a utilizar Esta habilidad Bien Porque realmente La primera No me importa Lo mismo con la tercera Esta cuarta No quiero Porque yo voy a pegar En especial Ahora Si ustedes tienen A Victini Creo que Victini Pega en físico Así que Este de aquí Puede ser que Escojan estas Si es que quieren Yo voy a escoger esta Porque voy a jugar Con el tema del compi Ahora Voy a jugar En ataque especial Es decir No me conviene Reducir el ataque especial Sino el ataque físico Correcto Y pues Nada más Bien Después es exactamente Lo mismo Así que Digamos que Es lo mismo Que hemos usado Con Palkia Ojalá pronto En una update Nos dejen guardar Estas reglas Porque a mi Me fastía Tener que estar Cambiándolas A cada rato Bien Me gustaría Tener un lugar Un botón Donde apretar Para poner aquí Quiero la 1 Quiero la 2 La 3 La 4 Bien No sé ustedes Este va a ser El equipo Correcto Como les digo Si nos van a pegar En físico Lo cual no sé Pero si nos van a pegar En físico Entonces yo voy a traer A Suana Porque Suana Me aumenta la defensa Física Y también la velocidad Lo cual es súper chévere Bien Este es un Pokémon gratuito Así que si ustedes No quieren utilizar Pokémon gratuitos Pueden utilizar Pokémon de Summon Entonces Con que les suba La defensa física Está bien Creo yo También tienen poción Lo cual es súper chévere Y tenemos Tornado Que aquí no dice nada Por cierto Está con inmunidad De golpes críticos Aquí no dice nada Pero si ustedes La tienen con tablero Como yo Pues pueden colocarle 20% de retroceso Con Tornado Bien No es mucho Que es un 20% Pero algo es algo Y la tengo en ex Así que Obviamente el primer Compi que vamos a hacer Va a ser con Suana Después Tenemos a Charizard A 1 de 5 Probablemente todos ustedes Ya lo tengan 5 de 5 Pero bueno Yo lo uso Yo lo uso 1 de 5 Y me sirve Bien Está en ex Así que el Compi Va a ser en área Ahí está Hermoso Y nos vamos a aumentar El crítico Antes que nada Y también El ataque especial Bien Es una pena Que vayamos a reducir Nuestra defensa Y defensa especial Pero bueno No hay otra forma Ahorita Con este equipo De aumentarnos El ataque especial ¿Qué más? Nada más Bueno Hasta 1 de 5 Como verán El trailer Super ultra pobre Y vamos a estar Spameando Full onda Ignea Y cuando ya solamente Quede un oponente Pues pegaremos Con anillo Ignea Siguiente Pokémon Rápidas Bien Rápidas Para mí Es muy valioso Porque es de los poquitos Pokémon Que tiene Día Soleado Bien Inmunidad A golpes críticos Ahora Ustedes No tienen Acharizar Bueno Hay Grandes noticias Para los que no tengan Acharizar O algún otro Pokémon De Summon De fuego Bueno Pues Todos tenemos Adheso A Ho Ho Es Sin duda Mejor Pokémon Que mi Charizard Que mi Charizard De 5 Es mejor Bien Porque es un Pokémon Gratuito Que podemos tener A 5 De 5 Y tiene Ex Y cada vez que hace Ex El solito Se pone El día soleado Correcto Y encima Pega en área Porque es pegador Es muy Pero muy bueno ¿Por qué yo no lo uso? Pues porque yo le tengo Más cariño A Charizard Que a Ho Solamente por eso Bueno Tenemos a Rápidas Día soleado Giro fuego Para atrapar Bueno Si quisiéramos Quemar Acá hay un 10% Pero realmente es mucho Pero bueno Y nada más Es para lo que sirve Rápidas Es para meter El día soleado Y para atrapar No sirve realmente Para mucho más Bien Como verán El tablero está así Porque no tiene tablero En realidad Es un Pokémon Que no tiene tablero Algún día le pondrán Seguramente Y ojalá que sea Que le den más spam De día soleado Así que vamos allá Bien Bien Primero El No Primero La defensa Bien Te pones esto Te pones esto Y vamos a atrapar Vamos a dejar Al último El crítico Ahí tenemos Uno más Ok Y se nos viene El compi Ahora sí Día soleado Onda ignia Vamos a curarnos Bien Bien Ahí se siente Uy me lo quiere matar Me lo quiere matar Vamos a utilizar Otra poción Es que el daño Está Es que está Uno de cinco Muchachos Vamos a meter Otro día soleado Vamos a meter Acá el compi Espero que no me haga Mucho daño Ok Si Si fue lo considerable Correcto Ahora vamos con el anillo Ok Perdimos a uno No voy a hacer nada Con rápidas Ahora Porque no quiero perder Barritas Y se acabó Bien De un solo golpe Entonces Si yo tuviera Mi charizard En dos de cinco O tres de cinco Esto No habríamos perdido Creo yo A A suana Bien Creo Y ya está Muchachos Bien Con esto Ya deberían salir Ustedes campeones Diez mil puntos Vamos a ver ahorita Que equipos Hemos usado Recordar un poquito Y opciones Para que Si ustedes Tienen otros Pokémon Pues puedan utilizarlos Bien Como les digo Si son nuevos No es necesario Que utilicen Exactamente Los mismos Pokémon Que yo utilizo Porque yo utilizo Entre Summons Y entre Free to plays Ok Se puede hacer Todo full Free to play Si Se puede hacer Obviamente Todo con Summon Obviamente Que si Correcto Primera ronda Bien Creo yo Que al menos Si tienes Unos cuantos meses En el juego Debes tener Aceptal Bien Aceptal Es un muy buen Pokémon Así que Si le puedes Dar Ex No te va A fallar Correcto Es un Pokémon Muy interesante Que te puede Tocar Te puede Tocar En tickets Correcto Y también Te puede Tocar En cualquier Banner Así que Si por ejemplo Te le tiras A Victini Que sepas Que te puede Tocar Sceptile Bien Lo mismo Que también Te puede Tocar Samuro Está en todos Los banners Y también Te puede Tocar En tickets Lo que Obviamente No vas A poder Obtener Es A Celebi Así que En ese caso Si tuvieras A estos dos Pokers Pues simplemente A Celebi Lo acabas Por otro Soporte Bien Por ejemplo Que te de Poción Este equipo No tiene Poción O que te de Defensas Este equipo Tampoco Tiene buenas Defensas O sea Lucha Se sube Pero se Sube Solito Realmente Y solamente Uno De defensa Física Así que Tampoco Es que No es Mucho No es Un equipo Defensivo Es un equipo Netamente Para ganar Rapidito Bien Así que Si ustedes No pueden Eso Simplemente Opten Por un equipo Defensivo O que aguante Bien Con el tema De las pociones En ronda Número Dos Este es un equipo Bastante Accesible Correcto Pueden Farmer a Palkia Como les digo Es super Ultra Free to play Pelipper Te toca En todos Cada Multi Que lances Te va a tocar Pelipper O sea Es un Pokémon De tres estrellas Bien Pero es Interesante El hago de Espalga Como lo han visto Y Bulbasaur Si son Si Aún No han hecho La calle Victoria Vayan A hacerla Porque Cuando Acabe En la calle Victoria Les van A dar La oportunidad Les van A regalar Bien Porque es Así Como yo Obtuve A mi Blastoise Les van A dar Decidir ¿Quieres Un Blastoise O menos Un Charizard Bueno Yo escogía Blastoise Bien Ustedes Si son Muy nuevos Y aún No han Hecho Eso Fíjense Que les conviene Un Blastoise O un Charizard Justamente Han visto Esos dos En este Video A ver No lo van A ver En prácticamente Ningún Video Mío Porque No lo Tengo Y porque Así No lo hubiera Escogido Bien No lo hubiera Escogido Si al día de hoy Me dan Otro ticket Si lo escogería Porque solamente Me falta Él Pero realmente Desde mi opinión Yo les recomiendo Blastoise Charizard Y último Venazor Bien Ronda número 3 También es un equipo Bueno Salvo Celestella Es bastante accesible Bien Pueden farmear A Kyure Correcto Y que como les digo Aparte Este mes va a recibir Un boost Después Tenemos Aquí A Eevee Correcto Es un Pokémon Que le salen Todos los banners Y que también Lo pueden conseguir Con tickets de canto Y en tickets de región Y después A Celestella Celestella Simplemente Como les dije Para este Combate Cámbienla Por cualquier Otro Pokémon Que le suba La defensa especial Es decir Les mencioné Allí a dos Pokémon Super Ultra Frito Pledge El cual es Creo que era Magneton Y el otro Es el de Morty Que no recuerdo Su nombre Mis Magius Creo que era Si creo que es Mis Magius Bien Esos dos Si no Pues cángelo Por cualquier otro Pokémon Que le suba La defensa especial El mismo Eevee Sube la defensa especial Pero es más lento Tendrían que hacer Tres compis Con Eevee Para aumentarse La defensa especial Ya les dejo Su decisión Cuarta ronda Aquí Si aquí hay una opción Free to play Y es hacer que Samacenta Haga todo el trabajo Bien Como vieron En el combate El que hizo Casi prácticamente Todo el trabajo Fue De pegar Fue Metagross Pero si no lo tienen Y tampoco tienen A Duraludon Entonces lo que Yo les recomiendo Es Pueden Ojito Pueden utilizar El mismo tablero Que yo Que el mío Es mixto Bien Si ustedes Quieren hacerlo Incluso Pueden hacerlo Super ofensivo Bien Que simplemente Escojan las casillas Que más daño Les sube a ustedes Bien Y que el sea el pegador Y lo van a rodear Imaginemos que no tienen A ninguno de estos dos Y lo van a rodear De dos soportes Bien Que le suba La defensa física Bien Que le suba más Porque este no te lo sube Tanto Te sube uno en uno No dos más dos Bien Que le suba la defensa física Que también tenga poción Correcto Porque Para que el pegue Y no se esté centrando en pegar Que tengan pociones Y Que más Y nada más Bien Ah si Uno que por favor Sea soporte ex Correcto Porque la doble determinación Este no tiene doble determinación Entonces si tienen al mínimo Un soporte ex A él Y pues a otro soporte ¿No? Por ejemplo Alguien que retroceda Por ejemplo ¿No? Y lo van a poder lograr Y pues el último combate Como les digo No tienen a este La mejor opción sería Ho Bien Super ultra free to play Y va a hacerles mucho más daño O sea Si creen que yo Acabe el combate rápido Con Ho Es mucho más rápido Bien Ho También pueden Pueden copiar estos dos Estos dos son free to play Este es tres estrellas Sin menos recuerdo Así que les ha tocado Un montón de veces Y esta La van a tener ustedes Eso sí Que hacerla ex Bien Para los que son Ultra super viejos Porque creo que esto fue En el primer año del juego A ella La regalaron en ex Bien Yo entré en el segundo año Así que yo tuve que Hacerle ex Con mis propios recursos Y no me arrepiento Es un Pokémon Que hasta el día de hoy Utilizo Bien Por ejemplo Acá lo he utilizado Esto ya son Otros combates Vamos a ver En la semana En lo que va del mes La he vuelto a utilizar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí la he vuelto a utilizar En un equipo Full Full volador Lo que no me gusta Esto es que Cuando uno va Bajando aquí Se hace un poquito Laj Este es el que les digo Este Pokémon Es muy bueno Defensivamente Correcto Aumenta las dos defensas Por ejemplo La hemos utilizado Dos veces en el mes Tres veces En el mismo equipo Bien El mismo equipo Pero esto ya Es de que época Esto es de De abril Muchachos Esto es de abril Bien Aquí la volví a utilizar Aquí la volví a utilizar En este equipo Miren En esta época Uno tenía creo que A Blastoise Entonces Como les digo Es un Pokémon Que les va a rentar Muchísimo Bien Así que Sin más Espero que el video Les haya gustado Sobre todo Que les ayude Que les ayude A pasar A los combates Ahora No olviden De que Ya el próximo lunes Les repito Se viene la liga de Sinnoh Para los que son muy nuevos La liga de Sinnoh Es hasta el día de hoy La más difícil De juego Correcto Tienen los Pokémon Tienen muchísima vida Algunos pegan Un montón Un montón Y bueno En cierto modo Les da un poquito Más de Desasuncia Al juego Bien Así que Hay que estar preparados Para el próximo lunes Porque obviamente Esta liga de canto Que ya ha terminado Es de todas las ligas Que tenemos Es obviamente La más sencilla Porque fue la primera En salir Así que sin más Me despido Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!